¡Hola, chicas! ¿Están listas para construir sus nuevas casas? ¡Excelente! Este es el lugar perfecto. ¿Están seguras? Esto es asqueroso. Se me ocurrió una idea. Voy a comprar ladrillos de Lego para armarme una maravillosa casa. ¡Y aquí está mi paquete! ¡Genial! ¡Guau! ¡Cuántos bloques! ¡Esto es hermoso! Y son de colores. Mi casa será muy bonita. Incluso mejor de lo que era antes. Estoy avanzando muy rápido. Y el techo será verde. ¡Qué belleza! Estoy tan contenta. Yo no tengo tanto dinero. Así que tendré que usar la imaginación. Estas cajas son perfectas para construir mi casa. Y por supuesto, cinta adhesiva. Mi mejor amiga. Voy a hacer una casa increíble. Muy bien. La base está lista. Ahora necesitaré una ventana. Esta cuchilla me servirá. ¡Excelente! ¡Hola, vecina! Tu casa se ve muy bonita, amiga. Oh, Dios mío. Tengo que ir a un spa con urgencia. Pero antes voy a reservarme una nueva y hermosa casa. No, esta no. ¡Oh, un castillo! ¡Quiero el castillo! Lo tomo. Parece que ya llegó. Por aquí, por aquí. ¡Ay, ya! ¿De dónde salió ese palacio? ¡Es mío! La princesa siempre tiene que vivir en un palacio. ¡Miren qué hermoso es! Chicas, pueden mirar, pero no tocar. No lo ensucien. Genial. Creo que está perfecto. Hola a todos. Estamos en vivo. Una chica ultramillonaria llamada Sandy apareció en nuestro vecindario. Se compró un elegante castillo blanco. ¿Qué pueden decir? Esperen un momento. Y aquí está su vecina. Buenas tardes. Mi nombre es Maxine. Oye, ¿pero qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Salgan de nuestro territorio! ¡Rápido! ¡Y llévense su cámara! ¡Qué pesadilla! No me gustan esos periodistas. Oh, mi casa se ve demasiado simple. ¿Cómo puedo decorarla? Intentaré hacer algo con este rotulador. Voy a dibujar algunos detalles. Y no gastaré mucho material. ¡Listo! Se ve mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué te parece, Kate? ¡Excelente! Yo también quiero renovar mi casa. Por aquí tenía una luz LED. Voy a pegarla alrededor de la casa. Y también colocaré una bandera para que todos sepan que yo vivo aquí. Voy a enseñarle mi casa a mis seguidores de TikTok. Miren mi nueva casa, chicos. ¿Qué les parece? Y aquí está mi nueva vecina, Britney. Y ella es mi otra vecina, Sandy. Ella vive en un enorme castillo blanco. Oye, tienes que advertirme si me vas a grabar. Tengo que refrescar mi maquillaje. ¡Maquillaje! ¡Exacto! Voy a usarlo para decorar mi castillo. Y también voy a agregarle unas cuantas joyas. Creo que quedó maravilloso. Ahora es el castillo de una verdadera princesa. ¡Qué bonito es este lugar! Estos diamantes se ven deliciosos. Me pregunto si son comestibles. ¿Qué está pasando? ¿Me quieren robar? En plena luz del día, policía, rápido, me roban. Voy a atraparte, ladrona. Voy a poner una cerca alrededor de mi casa para que nadie me robe mis cosas. ¡Excelente! ¿Ya viste esto? No puedes entrar aquí. Oh, ni quería hacerlo. No necesito tus diamantes de imitación. También voy a hacerme una valla. Pero será más bonita que la tuya. Solo necesito unas cuantas botellas y pintura. ¿Qué te parece mi cerca, Kate? Está muy bonita. Y yo tengo una idea genial también. Usaré estos tubos. Ahora tengo una hermosa valla de color. ¡Guau! ¡Mira lo que está haciendo Sandy! Oh, qué bueno es vivir cuando todo el mundo hace todo por ti. Cuidado con el árbol de dinero. Vale un millón de dólares. Muy bien, ya déjenme sola. Ahora puedo relajarme en mi hermoso patio. Tengo todo lo que necesito aquí. Hmm, creo que tengo una idea. Voy a hacer una pista de colores con M&M's. ¡Qué hermoso! Y también delicioso. Tengo mucha hambre. Así que coloqué una máquina con golosinas. ¡Qué delicioso refresco! Y colocaré estos pequeños ventiladores para estar siempre fresca. Yo también voy a hacer algo divertido en mi patio. Necesitaré una sierra, madera y un poco de inteligencia. Hice un pequeño caminito de madera. Perfecto, ¿verdad? También agregaré unas cuantas flores y un asiento. Espera, ¿qué? Por aquí, por aquí. Excelente, gracias. Ahora tengo una piscina llena de pelotas de colores. Britney, ven conmigo. Oh, esto es genial. Es muy divertida tu piscina de pelotas, Kate. Oye, ¿qué está haciendo Sandy? ¿Quieres jugar con nosotras? Claro que no. La casa se ve bien por fuera, pero por dentro es un poco triste. Y hay telaraña, qué horror. Tengo que hacer algo con urgencia. ¿Qué alfombra escojo? Que sea la oscura. Almohadas blancas. Este retrato me gusta más. ¡Listo! Ahora solo quedan algunos detalles. Una lámpara. Un póster. Y un espejo. Y por supuesto, mucho dinero. Está todo listo, señorita. Esto es perfecto. La habitación perfecta para una princesa como yo. Genial. Me encanta lanzar dinero al aire. Mi vida es perfecta. También debería hacer algo divertido en mi casa. Ya se me ocurrirá. Usaré luces LED. Y una bola de discoteca para hacer fiestas divertidas en mi casa. Más luz. Y juguetes de peluche. Esto se ve muy divertido. Listo. Ahora puedo relajarme aquí. Kate decoró su casa por dentro. Yo también quiero. Encontraré algo interesante en la basura. ¡Guau! Un televisor. Oye, esta es mi basura. Devuélvemelo. Esto se ve divertido. Oye, regresa aquí. Un gatito. Justo lo que necesito. Hola, pequeño. Ahora vivirás aquí conmigo. Seguro que te gustará. También agregué unos cuantos dibujos que hice yo misma. Quedó excelente. ¿Qué está pasando ahí? Oh, ¿cómo me encontraron? Esto es vergonzoso. Esperen. Vamos a hablarlo. No me sigan. Solo tenemos que encontrar un compromiso. El pasatiempo más agradable es ir de compras. Britney, ¿por qué estás corriendo hacia mí? ¡Detente! ¡Auch! Britney, ¿estás loca? ¿Qué están haciendo las chicas? Parece que están jugando. Qué aburrido. Pero yo también quiero. ¿Por qué no me llaman? Voy a arruinarles su agradable tarde juntas. Solo necesito un poco de luz solar y una lupa. Esto es tan divertido, Kate. ¿Por qué huele a quemado? ¡Auch! ¿Qué? ¡Mi casa! ¡Oh, no! Llama a los bomberos, Kate. Mi casa está en llamas. No sé qué hacer. ¡Qué tontas son! También tenemos que eliminar a Kate. Voy a romper su casa en pedazos. Estoy soplando, Britney. ¿Qué pasó con mi casa? ¡Oh, no! Mi hermosa casa está destruida. ¡Ya basta! Eso les pasa por no invitarme a jugar. Kate, lo siento tanto por tu casa. El incendio ya se acabó. Eso es todo. Mi cama se quemó por completo. Ahora, ¿dónde viviremos? Sandy, ¿tú hiciste todo esto? No te saldrás con la tuya. ¿Estás lista, Britney? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aléjense de aquí! ¡Vamos a derrumbar el castillo! ¡Te atraparemos, Sandy! Voy a atacar con dinero, ¿entendieron? Es el golpe de un rico. ¡Oh, no! ¿Dónde está el dinero? ¡Se acabó! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Ya para! ¡Auch! Eso es por mi casa. Aquí tienes un poco de polvo cegador. ¿Qué te parece el polvo de Dior? ¿No te gusta? ¿No estás acostumbrada a cosas de lujo? ¡No nos rendiremos tan fácilmente! ¡No ahora! ¡Prepárate para un golpe fuerte de Britney! ¡Oh, ¿estás tú otra vez aquí? Voy a defenderme. ¡No romperás mi teléfono de titanio! ¡Oh, no! ¡Lo hizo! Estoy desarmada. ¡No me toques! Entonces será muy fácil derribarte. ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Oh, esa ayuda vino a recogerme! ¡Adiós, pobre! ¡Espera! ¡Aún no he terminado contigo! ¡Oh, se fue volando! ¿Qué pasó? ¿Sandy se ha ido? Entonces vamos a derribarla con esto. ¡Vamos, Britney! ¡Confío en tu puntería! ¡Qué bueno que me haya ido! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Me caigo! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Choqué sus cinco, Kate! ¡Ahora el castillo es nuestro! ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? ¿Un montón de basura? ¡Qué asco! Hola, cariño. Estoy dispuesto a compartir mi basura contigo. Tengo tantas bolas de colores. ¡Excelente! Voy a decorar toda la casa. Pero, ¿cuál será la mejor manera de hacerlo? ¡Oh, gran idea! ¡Un arcoiris! Solo repetiré el patrón. Mi casa quedará increíblemente hermosa. ¿Ahora qué sigue? Tengo unos globos por aquí. ¡Excelente! Voy a colocar un par de globos en el techo. ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Mi casa! ¡Se va volando! ¡Te atraparé! ¡No te irás lejos! ¡Eso es mucho mejor! ¡No se volverá a escapar! ¿Cómo van ustedes, chicas? Estoy ya empezando a decorar mi casa. Creo que tengo una idea genial. Voy a decorarla con peluches. Yo tengo una alfombra rosa por aquí. ¡Es tan suave! Mi casa será bonita y suave. Engancharé la alfombra con una agrapadora. ¡Listo! Ya terminé con los juguetes. Mi casa es la más linda. ¡Excelente! Veamos qué más hay por aquí. Un gatito de peluche. ¡Eres tan lindo! ¡E increíblemente largo! Y creo que ya sé dónde ponerte. Protegerás mi casa. ¡Eso es! Mi casa quedó brillante y muy suave. Terminé de colocar la alfombra rosa. Ahora tengo que agregar algo más. ¿Pero qué? Creo que tengo una idea. Mi casa será en forma de un enorme hagi-waggi. ¿La reconocen? ¡Es Kissy Missy! Mi favorita. Vaya, chicos. ¡Qué casas tan bonitas hicieron! ¡Sigamos! Oigan, ¿quieren visitarme? Está un poco vacío. Tengo que decorar mi habitación a mi estilo. Me haré un par de selfies. Ahora las colgaré en la pared. ¡Excelente! ¡Oh, creo que se me metió algo en la nariz! ¡Apuchí! ¡Excelente! ¡Es otra pelota! ¡Qué gran idea! ¡Llenemos la casa con pelotas! ¡Vaya, miren! ¡Es una canasta de baloncesto! ¡Excelente! ¡La colgaré aquí! ¡Ahora puedo jugar con las pelotas! ¡Sí! ¡Justo en el blanco! ¡Y aquí viene otra! ¡Soy bueno en esto! ¡Oh, vaya! ¡Una máquina de golosinas! ¡Excelente! ¡Quiero un caramelo! ¡Y aquí está! ¡Es goma de mascar! ¡Delicioso! ¡Vengan a mi casa también! ¡Oh, está vacía! ¡Y muy incómoda! ¡Pero vamos a arreglarlo! ¡Tengo una gran idea! ¡Me encanta el juego Tetris! ¡Así que esa será la decoración de una de las paredes! ¡Excelente! ¡Definitivamente necesitaré una alfombra también! ¿Quieren un truco de magia? ¡Este juguete se convirtió en una alfombra! ¡Muy bien! ¡Y este pequeño oso con mi foto que me dio mi mamá lo colgaré aquí! ¡También necesito dónde sentarme! ¡Y este puff es perfecto! ¡Aquí está mi máquina tragamonedas favorita con juguetes! ¡Voy a conseguir uno! ¡Qué divertido! ¡Y no puedo vivir en una casa sin golosinas! ¡Mi pequeña nevera con mis refrescos favoritos! ¡Tenía mucha sed! ¡Lo siento, Kissy Missy, pero tengo que arreglar la casa por dentro! ¡Y bien! ¡Definitivamente necesito una alfombra! ¡Mi alfombra rosada favorita! ¡Pero se verá mucho más bonito si la cuelgo por tiras! ¡Muy bien! ¡También armaré una alfombra rompecabezas! ¡Y colgaré algunas fotos mías! ¡Falta algo aquí! ¡Oh, exacto! ¡Un espejo! ¡Para poder mirarme al espejo todos los días! ¡Y por supuesto necesitaré almohadas para sentarme cómoda! ¡Y una máquina de palomitas de maíz! ¡Para ver mi película favorita! ¡Máquina de dulces! ¡Necesito otra goma de mascar! ¡Oh, aquí está! ¡Delicioso! ¡Ahora inflaré una burbuja divertida! ¡Chicas, miren mi nueva pelota gigante! ¡Qué divertido! ¡Yo también quiero eso! ¡Qué divertido saltar todas juntas! Sí, tienes razón. Pero creo que ya me aburrí. Podemos pensar en otra cosa. ¿En qué? ¿No te gusta? Aunque sí, yo también me aburrí un poco. Estoy cansada de saltar, pero se me ocurrió una gran idea. Me pregunto qué se le ocurrió a Miley. ¿Un nuevo juego? ¡Oh, vaya! ¿Has abierto tu tienda de golosinas? ¡Es una idea excelente! ¡Todo está delicioso! ¡Y justo tenía mucha hambre! ¡Disfruten, amigos! ¡Me alegra que les haya gustado mi idea! Quentin, ¿a dónde se fue Sophie? Estaba aquí hace un minuto. ¿Sophie, dónde estás? ¿Estará cerca a su casa? ¿Miley? Oye, ¿tal vez esté dentro? Vamos a comprobarlo. ¡Oh, chicos, corran! ¡Es el malvado Huggy Wuggy! ¡Los alcanzará! ¡Debe haber robado a Sophie! ¡Corran! ¡Espera un momento! ¡No puedes alcanzarnos! ¡Quentin, nos persigue! ¡Oye, mira! ¡Parece que se distrajo con mi casa de Kissimissi! ¡Muy bien, escóndete! ¡Fingiré ser un juguete! ¡Así no nos notará! ¡Puedo exhalar! ¡Ahora corre! ¡Quentin, fuiste un gran amigo! ¡Nos va a comer! ¡Eso es seguro! ¡Oye, he comido dulces! ¡Probablemente sea más sabroso! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Se parecen a las zapatillas de Sophie! ¡Oye, es Sophie! ¡Quentin, arruinaste la diversión! ¡Pero se veían tan divertidos corriendo! ¡Chicas, se me ocurrió una idea genial! ¡Pasemos el rato en mi casa! ¡Suban! ¡Vamos a volar! ¡Desataré los globos y empezaremos a elevarnos! ¡Wow! ¡Hemos subido tan alto! ¡Veo todas las casas desde aquí! ¡Ah, sáquenlo de aquí! ¡Sáquen ese perro rabioso! ¡Está asustando a Betty! ¡Chico, cálmate! ¡Vámonos de aquí! ¿Sabes qué? Pondré una señal para que tu perro ni siquiera se acerque a la casa de mi dulce Betty. ¡Mi gatita, tan suave! Parece que tu casa se ve muy simple. Pero tengo una idea. Para empezar, voy a pintar toda la casa de color rosa. ¡Porque nos encanta ese color! Ahora la casa parece un malvavisco rosado. A Betty le encantará. Pero todavía falta algo. Hmm. Creo que tengo una idea. Voy a decorar las paredes con las huellas de Betty. Eso es, pequeña. Ahora tu casa se ve mucho mejor. Pero falta algo más. ¡Exacto! ¡El techo! Voy a recortar peces de papel. Se verán muy bien en la parte superior de la casa. A mi Betty le encanta el pescado para el desayuno, almuerzo y cena. ¿Y bien, Bobby? ¿Estás listo para decorar tu casa? Se me acaba de ocurrir una idea genial. Para empezar, vamos a pintar la pared. Tengo pintura, pero ¿dónde está el pincel? ¡Oh, gracias, amigo! Ahora empezamos a pintar. La casa será de color amarillo. ¡Como el sol! Para que siempre se sienta cálida. A diferencia de la casa de ese gato. Ahora voy a pintar el techo. Pero tengo que hacerlo de alguna forma interesante. Y creo que se me ocurrió una idea. Me acuerdo que mi abuelo tenía un dálmata. Es un perro blanco con manchas negras. Se verá muy bien en el techo. ¿Bobby, te gusta? Pero mejor no saltes o me caeré. ¡Oh, no! ¡Auch! Eso dolió. Oh, ¿cómo puedo estar enfadado contigo, amigo? Pero estoy un poco mareado. Oh, tengo huesos volando encima de mi cabeza. Es una gran idea. Voy a pegar algunas pegatinas de huesos en toda la casa. ¡Excelente! Ahora necesitaremos una canasta de pelotas. A Bobby le gusta jugar con estas pelotas de tenis. Y aquí está tu plato con agua. Y aquí dejaré una alfombra para que pueda limpiar sus patas antes de entrar a la casa. Creo que terminé. Hmm. Creo que estas tablas podrían servir. A Bobby le gusta saltar sobre obstáculos. Así que voy a construirle un circuito. Aquí podrá jugar todo el día. Estos conos también se ven divertidos. Voy a colocarlos aquí. Bobby, ahora tienes que prepararte. ¿Listo? ¡Tiempo! ¡Vaya, qué rápido y ágil eres! ¿Qué te parece? ¡Ganaste! Solo en 10 segundos. Eres el perro más rápido del mundo. Oh, qué hay de sorprendente en eso. El perro ha corrido 100 metros, por favor. Mi gato también quiere divertirse. Aquí está su juguete favorito. Betty, ¿te gustan estas plumas? Cuando eras pequeña te encantaba este juguete. ¡Excelente! Pero olvidé algo. Un rascador para sus garras para que siempre se sienta cómoda. Y también colocaré un alfombra para que se limpien las patitas antes de entrar a su casa. Y aquí hay un laberinto para mi gatita. Lo hice con mis propias manos. Ella puede correr por aquí y encontrar la salida. Y aquí hay un juguete más. Voy a colocarlo por aquí. ¡Ah! ¿Qué rayos fue eso? ¡Ugh! Es una pelota cubierta de baba de perro. ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Oh, toma tu pelota! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, perros! ¡Hola, amigo! ¿Trajiste la pelota? ¡Bien hecho! Déjame acariciarte. ¿Qué es eso? Bobby, no me digas que saltaste sobre nuestra vecina. No dejes que tu perro vuelva a mi jardín. Betty y yo vamos a entrar a la casa antes de que tu perro nos ataque otra vez. La casa se ve vacía. Tengo que arreglar esto. Quiero que la casa sea muy linda y acogedora por dentro. Por ejemplo, colgaré en las paredes una alfombra rosada y suave. Se ve mucho mejor. Y aquí irá una almohada súper suave. ¡Oh, qué fue eso! ¿Quién está golpeando el techo? No hay nadie. ¡Oye! ¡Vete! ¡Saca al perro de ahí! ¡Me dan miedo los perros! ¡Ayúdame! Bobby, aléjate de ese buen hombre. No te hizo nada. Disculpe por los pantalones, señor. Aquí están. Espero poder hacer algo por usted. Mejor encierra a tu perro. Por cierto, esto es para ti. ¡Oh, excelente! Me vino un paquete. ¿Y qué es esto? Creo que es una bombilla. Necesito luz en la casa. Pero como esta es la casa de Bobby, voy a decorar la lámpara. ¡Excelente! Veamos qué más hay aquí. Es una alfombra rompecabezas. El piso tiene que ser suave y parecerse a un césped. Y por aquí voy a colocar la cama de Bobby. ¿Qué puedes pasar, pequeño? Aquí tienes tu manta. ¿Qué te parece? Y mientras duermes, colgaré tu medalla junto a todos tus premios. Eres el mejor perro del mundo. ¿Qué? ¿Ellos también decidieron decorar la habitación? Pero se ve patética. Voy a mostrarles cómo decorar una habitación. Pero para un gato. Habrán fotos de Betty conmigo. Y aquí hay una pantalla para ver películas. Una mesita suave. Y no nos olvidemos de la luz. Agregaré esta lámpara. ¡Excelente! Ahora veremos si el proyector funciona. ¡Oh, qué luz tan fuerte! De acuerdo, olvidémoslo. Es solo una noche agradable en compañía de mi gatita Betty. Y nuestros videos favoritos. Me encanta pasar tiempo contigo. ¡Bobby, mira! Es nuestro momento favorito. ¡Qué gracioso! ¡Qué bien es estar contigo! ¡Oye, mira! Voy a estallar de la risa. ¿Dónde está mi Betty? ¿Nadie ha visto a mi gatita Betty? Betty, ¿dónde estás? Betty, querida. Mau, ya sí puedes oírme. Soy yo, Wendy. ¡He perdido a mi querida gata! ¡Se escapó! ¡Soy una mala amiga! Jamie, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi gatita? No he visto a Betty. ¿Tal vez Bobby la vio? ¡Huele, amigo! ¡Parece que encontró algo! ¡Vamos a seguirlo! Encontraremos a Betty. ¿La encontraste? ¿Qué has olvidado en la basura? ¡Parece que es ella! ¡Es Betty! ¡Tu dueña te estaba buscando! ¡Wendy, aquí está tu gatita! Betty ha vuelto. Gracias, Jamie y Bobby. Eres un perro muy amable. Creo que quitaré este letrero. Puedes caminar por donde quieras. Ahora somos amigos. ¡Por supuesto! Quería ser amigos desde el principio. Bueno, no todo a la vez. Y nuestras mascotas también se hicieron amigos. ¡Excelente! ¡Se ven tan bonitos! Tengo que peinar a mi Barbie. Te traeré un té querida. Vamos a hacer una fiesta de té. ¡Oh, mi hermano está aquí! ¿Qué está haciendo? ¡Hola, hermanita! Decidí jugar un poco con tu Barbie. ¿No te importa, verdad? ¡Quentin! ¡Arruinaste mi muñeca! ¡Mi Barbie está completamente destrozada! ¿Qué has hecho? Realmente no hice nada malo. ¿Cómo puedo arreglarla? ¿Cómo puedo arreglarla? Ya sé, tengo una idea genial. Incluso puedo mejorar a mi Barbie. Para empezar, vamos a quitarte este horrible vestido. Por eso, usaré estas pequeñas tijeras. Vamos a hacerlo todo cuidadosamente. Ahora, estas pinzas te quitarán toda la basura, pegatinas y chicles de tu cuerpo. Ahora usaré un cepillo. Pero con un taladro. Debería funcionar. Ahora sí pillamos a nuestra Barbie. ¡Excelente! Muy bien. Ahora vamos a quitar el resto de la espuma. ¡Oh, no! Le borré toda la cara. Puedo arreglarlo con lápices. Voy a dibujarte una nueva cara, Barbie. Incluso mejor que la anterior. Mucho mejor. Me alegro de ver tu sonrisa otra vez, Barbie. Muy bien. Descansa aquí. Mientras tanto, te preparo un baño. Un poco de colorante. Y sal. Ahora puedes entrar a la bañera y relajarte, Barbie. Veo que estás contenta. Eso es lo que importa para mí. ¿Qué haces aquí, hermanita? ¡Oh, es una bañera para la Barbie! ¡Qué gracioso! Creo que le falta algo. Vamos a añadir un poco de soda. ¡Ah, qué divertido! Es un baño de espumas. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está mi pequeña Barbie? Creo que la encontré. Espero que hayas disfrutado tu baño. Mi Barbie favorita huele a flores. Está brillando de nuevo. Pero tu cabello definitivamente necesita un arreglo. Ahora Sophie lo hará todo por ti. Siéntate en mi salón de belleza. Aquí voy a restaurar tu hermosa cabellera. Primero secaré un poco tu cabello. Barbie, eres tan graciosa. Tu cabello está seco. Ahora puedo hacerte un hermoso corte. Excelente. ¿Qué te parece? ¿No te gusta? Muy bien. Vamos a intentar otra cosa. Un poco más de acción y... Oh, parece que solo empeoró. Lo siento mucho. Lo arreglaré. Enseguida. ¡Oh, rayos Barbie! Esto es terrible. No te reconozco. No te preocupes. Vamos a hacerte un hermoso peinado. ¡Oh, no! Ahora está demasiado corto. No te preocupes. Lo arreglaré. Ahora eres calva. Pero no te preocupes. Porque aquí tengo... un nuevo cabello para ti. Y este color te quedará muy bien. ¡Excelente! Quedó bellísimo. Ahora puedo hacerte trenzas bonitas. Una por aquí. Y otra por acá. Y un poco más. ¡Listo! Barbie, eres hermosa. Tu cabello nuevo fue mi mejor decisión. ¿Te gusta? ¡Excelente! Entonces vamos a vestirnos. Empecemos con tu apariencia. Veamos qué tengo para ti. ¿Qué te parece este vestido? Oh, está sucio. Muy bien. ¿Qué dices de este? No me gusta. Demasiado brillante. Oye, Quentin. Quiero ser diseñador de modas. Me estoy haciendo bien, ¿verdad? Quentin otra vez arruinó todo. Definitivamente necesito inventarme algo propio y original. Y aquí está mi gran idea. Usaré un globo. Un par de cortes y listo. Miren qué hermoso vestido. Voy a añadirle un detalle más. ¡Perfecto! Agregamos un tutú. Y la vestimenta está lista. Mi cuadrado favorito me ha dado una idea. Voy a hacerte zapatos. Para eso usaré una pistola de goma. Es muy fácil y rápido. ¡Excelente! Agregaré algunos detalles más. ¡Mágico! Es hora de ponernos joyas. Unas cuantas pulseras. Y estas decoraciones para el cabello. Le falta algo. ¡Oh, ya sé! Te faltan unas hermosas alas de hada. Definitivamente complementarán tu imagen. Mi Barbie favorita. Eres toda una hechicera. Pero creo que se me olvidó algo. Hmm, exacto. Tengo que hacerte un hermoso maquillaje. Aquí tengo un maletín con todo mi maquillaje. Lápices, rotuladores y pinturas. Creo que estas sombras rosadas serán perfectas para ti. Vamos a ver. ¡Wow! Se ve increíble. También te añadiré un poco de brillo. ¡Perfecto! Y toda Barbie tiene que tener unas pestañas gruesas y bonitas. ¡Brillante! Unos pendientes a la moda. Y ahora voy a hacerte la manicura. Quiero que tengas uñas largas. Creo que te quedarán muy bien. ¡Vaya increíble! Necesito esto. Ahora vamos a recortarlas y pintarlas un poco. ¡Qué rosa tan glamuroso! ¡Es perfecto para ti! Te has convertido en toda una princesa. Te prometí que estarías mejor que antes. Ojalá pudiera jugar contigo ya. ¡Oh, mamá! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quentin? ¡Oh, tus uñas se ven elegantes! Mira a mi Barbie. ¿No es bonita? ¡Sophie, eres muy buena! Vamos a ver cómo se transforma Barbie. De una Barbie sucia y apestosa se convirtió en una verdadera hada. Me gustan tus alas. Lo estás haciendo muy bien. Tengo una idea. Vamos a añadirle un poco de... ¡Auch! ¿Qué pasa? ¡Oh, es un muñeco! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar juntos! ¡He venido a una fiesta de té! Barbie, eres muy guapa. Me divierte jugar contigo, Quentin. ¡Auch! ¡Auch!